En la cancha del Colegio Calasans de Pereira se disputaron algunos partidos de la Copa Telecafé. El equipo Calasans, categoría 95 con uniforme verde con blanco, enfrentó al Colegio Lazare, quien viste un uniforme rojo con azul, en un partido donde no hubo un claro dominador del balón y se finalizó uno por uno. El primer gol del compromiso llegó a través de un tiro de esquina. El balón queda en las 5 con 50 y el jugador Alejandro Salazar la cruza al palo izquierdo del arquero y así pone el primero para su equipo Calasans. El empate llegó en un pase el vacío de mitad de cancha, que recepciona muy bien el jugador Santiago Tamayo de la Salle y latida al palo izquierdo del arquero, dando así por terminado el partido uno por uno. Pasamos ahora al Colegio Rapa.